Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva aventura, estamos en Virginia Para quien no lo conozca este título, que ojo yo no juego a su demo, quise tener un cero spoiler Básicamente viene a ser Twin Peaks el videojuego, o ¿qué es Twin Peaks? Es que igual muchos sois jóvenes y no conocéis el padre de las series de misterio prácticamente De las cuales derivó cosas como Expediente X, que puede que la conozcáis O algo mucho muy famoso de ahorra llamado Stranger Things Viene a ser una investigadora que llega a un pueblo y tiene que investigar algo Pero parece que todo se va a descontrolar y sin más Vamos a empezar esta aventura de este título indie distribuido por 505 Games Del cual tenía muchitas, muchitas, muchitas ganas de empezar Durante verano de 1992 el FBI llevó a cabo una investigación en una pequeña ciudad de Virginia La siguiente historia está basada en el registro oficial de los acontecimientos Y empieza nuestro viaje ¿Qué habrá en la caja? Pues como vosotros, no lo sé Es una aventura de misterio, de eso va ¿Sup, man? Hiperventila, venga Tranquila Respira Vamos, Virginia Vale, sí Aquí tenemos ¿Qué tendremos? Vamos a ver qué es nuestro monedero Un pintalabios Bueno, pues vamos a pintarnos los labios A ver Con calma, con calma No te salgas, no te salgas Con dedicación Tienes mirada de persona decidida No te rayes Básicamente vemos que es una especie de cel shading bastante pintoresco Y ya pues por fin podemos continuar nuestra aventura Irnos O ir al baño Pero somos un agente del FBI Y no deberíamos Echarnos en estos pequeños menesteres La verdad es que la banda sonora Orquestal Que tiene el título Es bestial Ya está Bueno, desde el principio del juego No es que me la esté dando interesante Está Realizada por la Orquesta Sinfónica de Praga Vale Ahora, el entrenamiento Parece que estamos en nuestra sede del FBI Tenemos aquí Technical Y admin En curso Me imagino que tenemos que seguir recto Ahí las dos calzas puestas en la puerta Qué vagasos Bueno, parece que nos toca hacer cola Avanti Pare No vemos qué pasa a continuación de esta luz roja Avanti Vale Vamos a dar un pasito ¿Puedo pasar? Pasa al frente Somos el siguiente corderito En ir A lo que sea que tenga que pasar Gracias Estoy recién graduada Gracias a todos Gracias Soy una mujer fuerte e independiente Agento del FBI Y esta grabación Me parece que tenemos que ir a este apartamento El juego empieza de una manera un poco trambólica Intenta meternos bastante en situación Me gusta Me gusta Me gusta No me voy a quejar Mira, tenemos aquí un 21 pedales Pero bueno, no Estamos en el 92 Qué narices A ver, Virginia ¿Qué habrá en nuestro cuarto? Ah, tenemos al choche durmiendo Aunque tiene algo en la cara, ¿no? Ah, no Lo de la puerta roja es totalmente Pero totalmente Pura y llanamente Sacado De Twin Peaks Apaga Que te apagues Hostia Que ya me he despertado ¿Y yo? Qué mal hostia tiene el juego, ¿no? Vale, todo parece que ha sido una pesadilla Mientras recordamos nuestro primer día en el FBI Y, no sé Alguien Su hermana Su tía Su madre En la cama No sabemos nada Nos hemos despertado Como Me imagino que somos La gente De investigación Private Investigator Ahí estamos Vale Joder Bueno, has tardado a mediodía en vestirte, ¿vale? Pero Aim Ok, aim ¿Qué más quieres hacer? ¿Te gusta demasiado mirarte al espejo? Ah, va Nos vamos a volver a pintar los labios Como Cuando nos graduamos ¿Ven? ¿Lo acabaste? Vámonos de aquí Un poco desordenada tú, ¿eh? La verdad que te tienes que desnucar Como tengas que abrir un día muchas puertas Aim Te vas a desnucar Chungo, ¿eh? Porque eso de hacer Para mí cada puerta Tiene que ser Jodida para el cuello No sé Lo probaré Igual es una nueva técnica Pero No tiene pinta de que sea sano, ¿eh? Bueno Cartel rojo Me imagino que será la salida Así que Avantituto Bueno Otro nuevo TP Estamos en taxi Me imagino que ahora sí Que nos dirigimos a Virginia Al pueblo al que tenemos que ir a visitar Sí Ahí está Welcome to Virginia La verdad que artísticamente es precioso el juego Primer día No sabemos ni de qué vamos Ni de qué va nuestra investigación Solo sabemos que tenemos una llave rota Y me imagino que ahora nos pondrán al día, ¿verdad? No, somos unos cuantos agentes Me imagino que estos Estos dos y yo Seremos los juniors Y aquí está el El jefe Soy chiquitita El bugot de policía, tal vez O estamos recordando de nuevo Porque es que se me hace extraño Vale, todo se para Supongo que deduzco Que tenemos que seguir al frente Y ver qué pasa Vamos a que nos den un viréfin, tal vez De lo que tenemos que ir a hacer El juego está jugando con la cronología Y con un salto adelante, atrás, adelante, atrás Bastante trambólico De momento me está Haciendo que se despierte Mi interés Joder Podrías haber tenido El despacho más pequeño, ¿no? Ah, sí Así es Que tienes que ponerte un alargador Totalmente ridículo Vale Take a seat A ver, mirar al suelo Retorcerte el cuello Es Investigaciones internas Mi nombre O sea, somos de cuántico Ah, no Tenemos que investigar A Heipen María Vale, no me han dado tiempo a leer nada O sea, alguien Llamado Heipen María Es nuestro objetivo A quien tenemos que investigar No sé si como asesino O como bueno O como asesinado Como víctima Así que Pues nada Hoy el juego Si me das Un poco de chance ¿Sabes? Igual me empapo un poco Me gustaría, ¿eh? Sé que intentas desconcertarme Pero Sí, sí No, intentas desconcertarme ¿Me estás haciendo un Slender? What? ¿Otra vez? Estos altos me están Me están Me están, ¿eh? Me están Me está sacando un poco de tono ya Quiero saber algo ya, Virginia Cuéntame algo Sabemos la cara De una chica de color Así como con rastucas Que es nuestro objetivo Al menos, hombre El juego es majo Y nos acorta un poco Unos paseos Totalmente innecesarios Le das o aquel Le das o aquel Pero el jugar adelante y atrás Me está No mosqueando en el mal sentido Sino mosqueando en el sentido Que me estoy descolocando Y estoy Ya a este principio No me está colocando mucho La trama Que he vuelto a lo mismo Totalmente intencionado Pero Pero dame un poco de info Al menos A ver me he dejado leer el papel Cabrón Hola, colegui Esta no es la chica La María esta Que tenemos que investigar ¿Qué pasa? ¿No o qué? Un archivo Otro nuevo archivo De FBI Ah, sí Estos archivos salían Vale, estoy yendo con La persona con la que tenía que hacer algo En coche A algún lado Hola, otro coche Pero háblame no María Sé que estás casada Lo dejo por tu anillo Y pareces enfadada Pero Yo no tengo la culpa Artísticamente El juego me está pareciendo brutal Es muy distinto Muy suyo Estamos entrando a un pueblo Que se llama Kingdom ¡Oh, qué bonito! Vale Y ahora estoy tomando algo aquí con María ¿Camarera? Camarera Ah, vale Mi taza de café está llena Vale, aquí está mi chapada FBI Llevo un cartel de missing ¿Qué más? ¿A traer la cuenta? Sí, sin... Anda, 25 centavos por el café Esto es la cuenta ¿Pagas tú o pago yo? ¿Quién paga? 150 céntimos Tampoco creo que te cueste ¿Ahora te vas? Algo le hemos dicho ya Supongo Vamos a pagar Ajá Bueno Tengo que pagar nada Desaparecido Lucas Deir Fireflax Ah, vale Me imagino que esta es mi compañera De trabajo Y me estoy viniendo con ella A intentar Saber quién ha sido este Como no un cura Somos dos damas Y vinimos a hablar con los padres Sobre la investigación Ajá Vale Agentes Ah, vale No, el cura está hablando Con la madre Yo supongo que tendré que Investigar tal vez Se me hace raro Que todavía no tengamos Ni un mísero ápice de voz O sea Que el juego es sin sonido O sea que no tiene Actores de doblaje Bueno Ya que estamos Vamos a revisarlo todo A ver ¿Qué encontramos aquí? Una especie De Ah no Es un Centro de formación Para El niño Que estamos buscando A 4 de marzo Del 92 Bueno Creo que es una prueba Reduzco Por eso que nos la hemos guardado Vale Entiendo que Virginia Nos va a contar Todo de manera visual A través de textos A través de imágenes A través de motivos Vale Veo que aquí Estos siguen llorando Así que yo debería Seguir investigando Ajá Un poco desordenada Señora Una pluma Una prueba Una prueba tal vez La ventana está cerrada Así que es un poco Trambólico que hay aquí Una pluma Nada por aquí Nada por allá Una casa Bastante Normal Lejados Y la miración de Lucas ¿Qué encontraremos aquí? Una cámara abierta Nada, nada, nada Nada Nada, nada, nada Nada, nada Eh Por narices Tiene que haber aquí Alguna prueba Se me raya Que aquí no hay Carrete Me gustaría ver La puerta No está tan poco Forzada Tal vez en el armario A ver Va a ser Vale, apartamos la ropa Oh, amigo What? ¿Y esto? Oh Lol Con el niño Tenía su propio Tenía su Su pequeña Zona de revelado Ahí tiene una foto De Dos policías Aquí tiene una foto Supongo que de él Y la novia O no sé De la madre Esto es lo que es Y esto tampoco O sea, está haciendo fotos A cosas extrañas A ver Alguna parte de revelado Por aquí, tal vez Un diario Ah, el niño también tocaba La guitarra Joder ¿Qué pruebas o Lucas? Fotógrafo Músico Vas a ser totalmente Un pussy destroyer Supongo que Estos eran Todas las pruebas Disponibles Ay, 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 ay Anyway, ay, 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 ay,utz ¡Uy! ¡Eyo! ¿What's up? Anda por los dollaros ¡Búfalo! Nos hemos salvado de una, ¿eh? Vale Veo que no tenemos nada en las manos Nuestra compañera No ha dicho ni muy Ese coche va Tranquilo Como un coche tranquilo Me imagino que una parada en la casa no irá, tal vez Hombre, lo más normal hubiese sido interrogar Identificar e interrogar A los dos tíos de la foto, es la única pista O eso, investigar Las zonas de las últimas Fotos de Lucas, pero como por desgracia no hemos visto el diario Nos falta Una gotita de información ¿Dónde te das, María? ¿Ya no puedo salir? Aquí no hay llaves Esto es una... Sí, una pizzería Nada muy interesante Aunque parece ser que me lo guardo también Creo que tenemos una especie de filia Muy extraña con el papel Y por curiosidad Ya lo está María Hamperny Aquí una carta extraña María Ortega Uy ¡Eh, oh! ¿Qué? ¡Holi! ¿Posok? Vale Hola María ¿Qué tal? Te he revisado todo el coche Espero no te moleste Que Haya Revisado tu expediente Varias veces Esconde eso Que nos Si nos pilla Que parece ser Que algo me da Que estamos evaluando aquí A la señora Ortega Happelmin O como la dice se diga Porque más nombres Soy malísimo Vaya 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 Bueno Ya es martes Bueno Nos encontramos en la cama Supongo que revisando las pruebas del caso Lucas Fireflags Vamos a mirar el diario A ver si nos despeja Alguna duda Es el centro de los separatarios de los cánones Y tiene una foto de una cueva Con una especie de alien Y un platillo volante Quizás sea un buen lugar Para volver a mirar Lentamente el rollo de platillos volantes Ah, mira Ahí podemos relacionar la pluma Con los aliens De alguna manera Una cueva cerca del campamento militar Ah, no No éramos nosotros Era Pues sí No entiendo nada Tío ¿Y ahora quién somos? Somos un tío con un chaleco La llave rota American Gold Range Me imagino que es una especie de Ah, no Vamos a ser nosotros misma No No me estoy entrando en nada Vale Este es uno de los que estaba en la foto La madre supongo Echándose un pitaco Estos dos capullos Que no sabemos quiénes son Una puerta roja No es tanto antes de ir a esa puerta Que evidentemente es la pista más obvia Vamos a rebuscar A ver si encontramos nuevas pistas Que nos hayamos podido dejar Una Holy Bible Nananananananananananana Mismo esta casa está llena de gente No tengo ni puta idea de quién es nadie Están tapeando El cura está tapeando el cuarto de Lucas Nadie sabe por qué Quizás porque esté poseído por Satán Ninguna nueva prueba aquí Así que vámonos a la puerta roja Esto quizás sea un sueño Y tú quién eres Ah, es el El jefas Y esa era nuestra compañera Vale, evidentemente era un sueño Tenemos las pruebas necesarias No podemos hacer nada Mira, aquí Vale, son las doce de la noche ¿Qué coño? Ahí el El bufalaco Volvemos al buró Supongo Porque el ascensor es igual que el del buró Sí Supongo que presentar pruebas O algo Pero Ah, mira Este sí que es el militar De las fotos de De nuestro desaparecido Vale, aquí es donde se supone Que debería estar María Que no va a estar En efecto Y aquí ha dejado un colgante Tal vez con su anterior identidad ¿Quién es esa? ¿Has visto mi collar? ¿Por qué haces eso? En esa foto sale mi Mi puta idea Y se enfada Se lo pone Y Me invita a salir, tal vez Antes de salir, ¿sabes? Como no me vas a hacer nada Este es un juego Es más una novela visual Otra cosa Cariño mío Pues no voy a hacer nada Porque no hay nada Interactual, ¿vale? ¿Se me imagina así? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y si te produzco Tortículis, qué? Ah, ya me voy Ya me voy Ah, bien Me sigues Y ya parece que vamos En un todoterreno Investigar Ah, mira Vamos a buscar la cueva Interesante Un poco de parkour Qué bonita la hierba Así en plan Con este feldshed No te pasen Porque esa es zona militar Aunque algo me dice Que esa cueva Terminará cerca de ahí No hemos encontrado Nada relevante Servido del viento Hashtag Paquete de tabaco Una batería para iluminar Eso Esto sí que es muy Stranger Things Ah, mira Aquí tenemos el pajarito Al menos suena Ah, mira Tal vez sea el mismo pájaro De la De la Pluma que encontramos ¿Qué es esto? Parece un pájaro carpintero Pero es un poco extraño Un pájaro rojo ahí Es un pájaro muy yo O sea, es mi mismo Tono de rojos Los que uso para mis cosas Ups Arriba Ups Creo que tenemos Pájaro y compañera A la plancha Muy a mi pesar Pues nada Ah, no La compañera no Solo pájaro a la plancha Vamos a Absorber el café bien Gracias por salvarme la vida Por cierto Oh Que es que Porque somos mujeres Nos tienes que dar Un osito de peluche rosa Más tú Que eres Fijo El culpable Y responsable De todo esto Espero que te moleste Que suelva Por favor Caballero No, no, no Dame mi café ¿Te tengo que dar la mano En serio? Toma Ey, yo Una morgue Llevamos al pajarito Una morgue Espera Que esto no es el pajarito Nuestra única pista Lo único que podemos sacar en claro de ahí Y sale volando Aunque Aunque No sé Que haya un pajarito en la morgue Me da a entender que era el niño que estaba muerto Aunque Evidentemente no puedo decir nada ¿Qué hacen estos con esta música de todo su aguera? Ya, ya, ya Entiendo que música Puedo poner en casete Apaga esa mierda No puedo Ya mal de risca Ali Expediente Ya sé que se repuso Pero estaba cancelada Au ¿Por qué? Cálmate El colgante Te la tiro a la base militar Y tú te vas a ir como un gilipollas A la trena Por agresión policial Te vas a ir de viaje Aunque algo me dice que el tirar el collar Te va a llevar de viaje Uy ¿Y esa cheira? Madre mía Eres un poco peligrosa tú, eh Me llevo tu cartera Vale Volvemos a mirar las pruebas Una navaja Que no sabemos de quién es Y a... Una pista más, tal vez Centro comercial Milenia Construcciones Dominia Tal vez lo segundo sea más evidente Pero Eso es un chico ¿Qué es eso? Ni idea Volvemos a nuestro humilde apartamento Un día más Pero hasta aquí vamos a dejar este episodio de hoy De Virginia Hay que decir que Que el juego ha jugado mucho con nosotros Sigo pensando que el pajarito Que el pajarito es una referencia visual A nuestro niño desaparecido muerto Porque además el rollito este de... De... ¿Qué es esto? Panfletos de propaganda De Caldella How to feature special offer Este especial... El placer de las colcomanías Estampa tus tarjetas y locomotoras Como si fueran auténticas pílidas fierras El boletín de los amantes de las maquetas No me interesan los ferrocarriles Gracias juego Bueno Nos ha desconcertado mucho Pero tengo ganas de entender Cómo continúa y cómo sigue este juego Pero sin más Se despide en el serpiente No hacedo un like Y nos vemos cada día Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través del link de la descripción